Orar por Israel es importante para muchos cristianos criados para amar y respetar la tierra santa, así como para quienes creen que la reanudación de la vida del estado judío es una señal de Dios de su fidelidad y promesas. Por supuesto, no hay una única forma de hacerlo, y cada uno debe encontrar su propio camino y estilo adecuados. Sin embargo, quiero compartir algunos pasos simples que he descubierto que pueden servir como un ejemplo para aquellos que buscan ideas y guía. Primer paso, adórale. En cualquier oración religiosa, es importante comenzar reconociendo la divinidad y la soberanía de Dios. En el caso de Israel, puedes comenzar agradeciéndole por haber creado y establecido la tierra, la nación y su pueblo elegido, y por mantenerlo y protegerlo a lo largo de los siglos. Alaba su amor, su misericordia y su omnipotencia, y ofrécele tu propia devoción y rendición. Segundo paso, intercede. A continuación, puedes pedir a Dios que se mueva y actúe en Israel, tanto en el ámbito terrenal como en el ámbito espiritual. Aquí hay algunas sugerencias de temas a abordar. Paz y justicia. Que el conflicto con los palestinos y sus vecinos árabes encuentre una solución justa y duradera, que beneficie a ambas partes y sea respetada por todo el mundo. Que Israel pueda protegerse de todo tipo de violencia, terrorismo y agresión externa, y que su ejército y servicios de seguridad puedan actuar con discernimiento y respeto por los derechos humanos. Que los ciudadanos y residentes de Israel, judíos y no judíos, puedan convivir en armonía y tolerancia, y que se erradiquen el racismo, la discriminación y la exclusión. Salvación y unión. Que los judíos de todo el mundo puedan conocer a Jesucristo como su Mesías y Señor, y así obtener la plenitud de su identidad y herencia espirituales. Que los cristianos de todo el mundo puedan tener un entendimiento correcto y amoroso de Israel, su historia, su cultura y su fe, y puedan unirse en amor y solidaridad. Que los líderes religiosos y políticos en Israel puedan buscar la sabiduría divina y el bien común, y puedan inspirarse en el ejemplo de los profetas, los apóstoles y los santos. Tercer paso, agradece. Finalmente, puedes cerrar tu oración por Israel con una expresión de gratitud y confianza. Agradece a Dios por haber escuchado tus palabras y haber prometido responder según su voluntad y su tiempo. Agradece por todo lo que sabe que ha hecho y hará por Israel, incluso si no puedes verlo o entenderlo en este momento. Confía en que su plan eterno para Israel y el mundo está siendo cumplido, y que su amor y su justicia prevalecerán. Conclusión Orar por Israel es un privilegio y una responsabilidad espirituales que todos los creyentes pueden asumir. No hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo, pero seguir estos pasos básicos puede ser una ayuda práctica para enriquecer y profundizar tu relación con Dios y su pueblo. Espero que puedas ponerlos en práctica y que tu oración sea una bendición para ti, para Israel y para todos los que necesitan la luz y la orientación divinas.